Las cifras de anemia que tenemos reportadas para el 2017, en promedio van en 43.6% de los niños a nivel nacional, eso esconde algunas cosas. Primero, el tema de las brechas. Eso quiere decir que hay localidades, hay poblaciones, como por ejemplo la zona de Puno, que la anemia está por arriba del 70% de los niños. Siete de cada diez niños tienen anemia, menores de tres años. En otras ciudades, por arriba de 50. Es decir, la cifra de 43.6% esconde las brechas que existen en algunas regiones del país. Hablar de anemia significa no solamente la cifra de hemoglobina que tenemos o la coloración en la piel. Eso es la punta del iceberg. Antes de eso, está un desarrollo neurológico incompleto. Y eso es lo más importante y lo más grave. En los primeros años de vida, el cerebro del niño, el sistema nervioso central, gracias a la presencia de este micronutriente, que es el hierro, puede completar una serie de conexiones en su propio cerebrito que permiten que después se desarrolle mejor y que alcanza un nivel cognitivo, habilidades psicomotoras mucho mejores que el niño que lamentablemente tuvo anemia. El niño que tuvo anemia, que no tuvo suficientes reservas de hierro, ocurre este problema. Otra de las cosas que también tenemos, que me gustaría comentar, es que la mayoría de casos que tenemos de anemia, esa cifra que tenemos, son casos leves o moderados, lo cual significa que las estrategias que se adopten, las intervenciones sanitarias, si están bien hechas, van a tener un impacto rápidamente favorable. Porque no estamos empezando con los niños que tienen las cifras de anemia más graves, sino con los niños que tienen leve y moderada. Y eso se podría revertir rápidamente, aun cuando, además de recuperar la hemoglobina, hay que hacer todo un plan de estimulación neurosensorial para recuperar lo que no se pudo hacer al principio, mientras que el niño tenía deficiencia de hierro, en lo que significa su maduración neurológica. Y lo otro, que más bien es una mala noticia, de las cifras que tenemos, de este 43.6 que tenemos, hemos hablado de las brechas, hemos hablado que la mayoría son leves y moderadas, lo cual es de mejor pronóstico, es una más rápida respuesta a las intervenciones. Lo tercero sí es que existe un gran número de niños que la anemia ya la tienen a los cuatro meses de edad, entre los cuatro y los seis meses de edad. Lo cual indica que las intervenciones que habíamos diseñado, o como por ejemplo decir, vamos a suplementarlos con sulfato ferroso a partir de los cuatro meses de edad, ya estábamos. En realidad, eso no es una política adecuada. Tenemos que ir mucho más atrás. ¿Por qué ese niño a los cuatro meses ya tiene anemia? Tenemos que ir, entonces, a la mujer en edad fértil. La mujer, inclusive, cuando se embaraza, lamentablemente en el Perú, tenemos un 30% de mujeres que ya tienen anemia. Y si tienen anemia, es porque tienen sus reservas de hierro bajas, y entonces no tienen la posibilidad de transferirle hierro durante el embarazo a través de la placenta a sus bebés. En consecuencia, ahí ya tenemos que intervenir. Y para eso, hay algunas estrategias que seguro podemos comentar luego. Si cuando ocurre el nacimiento del bebé, no hacemos algo que llamamos el clampaje tardío del cordón umbilical, que quiere decir que tenemos que dejar que esté latiendo, y eso suele ser por uno o dos minutos, y en ese momento, si el niño nace, queda sobre el vientre de la mamá, es decir, está a esa altura, el latido que tiene el cordón umbilical es suficiente para seguir transmitiéndole reservas de hierro. La cantidad de miligramos que van a evitar que haga anemia más adelante, en los meses siguientes. Otra cosa también es la lactancia materna exclusiva. Los bebés que reciben desde el primer momento la leche humana, que tiene alto contenido de micronutrientes, y fundamentalmente tienen la ventaja de que se absorben muy bien. A lo mejor podría alguna fórmula infantil tener más cantidad de hierro, pero se absorben muy poquito, mientras que el hierro de la leche humana se absorbe muy bien. De manera que si empezamos con la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida, vamos a proteger a ese niño, vamos a mantenerlo con reservas para que no haga anemia más adelante. Y a partir de los seis meses, cuando los niños empiezan a comer, es necesario que reciban una alimentación completa, con alimentos que sean ricos en hierro. No solamente por el color, todavía existe la creencia que si le vuelve carraga porque es rojo, va a mejorar su hemoglobina. No, hay alimentos, algunos de los alimentos vegetales que contienen hierro, pero algo que está mucho más al alcance todavía, muy económico, son la fuente animal. Por ejemplo, carne de rees, vísceras, el hígado, la sangrecita, el vaso, tiene grandes cantidades de micronutrientes, por ejemplo hierro, que se absorben muy bien y que son aprovechados por el bebé y que por lo tanto evitan en ese periodo de los seis meses y los doce meses, por lo menos o más adelante, que hagan anemia. En consecuencia hay una serie de estrategias que se deben hacer, pero mucho antes de empezar a darles el hierro o el suplemento de hierro a los cuatro meses de edad. Está bien hacerlo, pero lo que quiero decir es que ya es muy tarde. Esto puede servir para prevenir en lo que se ha cumplido todo lo anterior. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, que se han trabajado, me tocó trabajar en los meses pasados en el Ministerio de Salud, fue por ejemplo fortificar un alimento que es de harto consumo en la población a nivel nacional, como por ejemplo el arroz. El arroz, hasta los niños pequeños comen bastante arroz, pero las mujeres, que son nuestro objetivo en este momento, en el lab fértil o durante el embarazo, si reciben ese arroz fortificado, seguramente van a tener mejores reservas, seguramente no van a tener anemia y van a poder transferir reservas a sus niños. Igualmente, en el momento de que empieza la alimentación, después de la lactancia materna exclusiva, los primeros seis meses de edad, también existen papillas fortificadas. Y no estoy hablando solamente de los micronubrientes, estoy hablando de papillas, de alimentos, de proteínas, de calorías, que vienen acompañadas de algunos micronubrientes como hierro, y que podrían utilizarse fácilmente a partir de los seis meses de edad. Y que nosotros, a algunos países le llaman las papillas fortificadas, y nosotros lo trabajamos como las papillas salvadoras, porque estamos seguros que con eso podremos mantener al niño con buenos aportes de hierro y vamos a evitar que haga anemia. Yo quiero decir que lo importante no es curar o tratar la anemia, lo importante es prevenirlo. Entonces, cuando yo escucho que nuestras autoridades dicen, no, vamos a tratar la anemia, vamos a dar hierro, yo digo, estamos llegando tarde, no debemos dejar, porque corregir esa anemia nos va a tardar muchísimos meses. Y si a eso no le sumamos un plan de intervención de recuperación del neurodesarrollo, no estamos haciendo nada. Vamos a simplemente mostrar una cifra de haber mejorado las cifras de hemoglobina de un grupo de niños, pero sin ningún impacto. Yo formico algo. El día es atacar desde la raíz, desde la zona, ya está preparándose la mujer para dar a luz, todo ese proceso, y desde ahí, alimentar, alimentar, para que tenga una dotación de hierro, porque cuando ella hace el tratamiento de hemoglobina, no pueda ella tanto poder utilizarse, ¿no? Así es, tenga suficientes reservas, de eso se trata, y yo creo que el mensaje que nosotros tenemos desde la Sociedad Peruana de Pediatría es eso, no tratar anemia, prevenir anemia. Entonces, nosotros sí hacemos un llamado a las autoridades para que den una mirada a este tipo de concerto, que más bien pudieran, posiblemente, afinar un poco más las intervenciones sanitales. Es correcto. Lo primero es que, a diferencia de lo que pensábamos desde hace algunos años, que pensábamos que el niño más gordito, el más cachetón, el que tenía más rollitos, era el más saludable. Hoy por hoy, sabemos que no es el más saludable, y que más bien está en otro tipo de riesgo, que también lo podemos comentar. cuáles son sobrepeso y obesidad, que viene incrementándose. En los últimos años se ha duplicado la cifra de niños con sobrepeso y obesidad menores de 15 años, lo cual significa que van a tener una cantidad de problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, etc. Y que van a variar su expectativa de vida, su experiencia de vida y su vida con calidad. Entonces, es cierto que nosotros tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en la alimentación que recibe un bebé, y por eso existe una ley de alimentación saludable, en donde hay que tener cuidado con algún tipo de alimentos. Los azúcares ultraprocesados, el exceso de sal, las grasas trans y las grasas saturadas, son perjudiciales, ya lo sabemos, cuando se excede en ciertos niveles, son perjudiciales para nuestro desarrollo, y nos pone en ese riesgo que nosotros los pediatras le llamamos riesgo metabólico. Y el niño, por lo tanto, puede desarrollar otras enfermedades mucho más pronto que lo que habitualmente veíamos. Hoy por hoy, podemos tener una diabetes tipo 2, que era una diabetes que habitualmente ocurría en el adulto mayor después de ciertos años. Hoy en día tenemos jóvenes, adultos jóvenes, que ya tienen diabetes tipo 2. Y es precisamente por este tipo de alimentación. De manera tal, deben tener muchísimo cuidado. Es cierto, los niños pueden estar gorditos, pueden estar anémicos, pueden tener bajo rendimiento escolar, pueden dormirse en clase, pueden tener dificultades para concentrarse. Y la profesora dice, no, llévelo a un neurólogo porque no se concentra bien, se distrae. Y a lo mejor está anémico. Entonces yo creo que es importante tener claro todo el contexto y todos los momentos en donde puede haber anemia, puede haber deficiencia de hidratos y cómo se puede manifestar. en la humanidad, pero es un mensaje para los padres, para concientizar un tipo, pues supongo, porque el anemia es un enemigo. Viene comentando tanto como el estudiar. Sí. Uno lo que llama a la institución, y otro lo que llama a la medición. Desde luego, la anemia es un flagelo para nuestros niños pequeños, porque significa que los niños que hacen anemia en el primer año de vida van a tener serias dificultades para alcanzar un desarrollo cognitivo que hubieran podido alcanzar si no desarrollaran anemia en el primer año de vida. En consecuencia, la anemia es algo más que la cifra de hemoglobina. Detrás de la anemia está el desarrollo de un niño, está el futuro de un niño y al que pretendemos que sea ciudadano en primera categoría cuando sea adulto.